Willy, tu tío Dog está muerto El tío Dog está muerto desde hace dos años Lo sé, así que deja de violártelo en Navidad Muy bien, déjenme ver si ya me aprendí los nombres de los Puppers Están iluminado, el furro, el otro furro, los que te vas a pasar Gasta mi cien, gasta mi cien y gasta mi cien No, no es, Cavani, Ransomware y la zorra de Juan Puppers Muy bien, las putas luces están listas, solo necesitamos una mierda de árbol Papá pronto estará aquí con uno Bueno, espero que regrese antes de que empiece a nevar ¿A nevar? ¡Qué lindo! ¡Cerválo, gente! No, no es cierto ¡Claro que sí! Es cuando Santa se hace la baja Alf, en esta parte del estado no se hacen chistes cochinos Mamá Ahora chúpate los huevos Hola, lamento haber nacido Hola, papá, ¿qué tiene la caga? Hola, cariño ¿Dónde está el árbol? ¿Dónde está el árbol? Callate, aboto ¿No conseguiste el árbol? No, quiero decir sis, quiero decir non Comencemos con una pregunta sencilla Este no te vas bien a lavar el ojete ¿Por qué no lees las instrucciones? Están en japonés Entonces yo las leé Soy un neko kawaii Soy nico y quiero jugar contigo ¡Añi chau! Primer paso Píntese el pelo ¿Qué? Es para ser feminista Baila por todas las que ya no están y por todas las que sufrí Esto es grandioso, Brian Es para quemarme los ojos, ¿verdad? No, tienes que mirar a Mírame esta Salsa No